Teatro Andante celebra tres décadas de trabajo incesante con una jornada de agasajo que incluye decena y media de actividades entre las que destacan puestas en escena, gira por municipios graumenses, intercambios teóricos, exposición fotográfica, lanzamiento de revista, grabación de un tema musical y la premier de la miniserie televisiva El viaje de Juancho y Pancho. Grabar una obra como esa evidentemente es complejo. Es complejo en principio porque es una producción de bajo costo, hay que verla así, no es una gran producción. Se pudo resolver por el ingenio del trabajo en equipo, el ingenio del trabajo en equipo porque son actores, pero hicieron de luminotécnico, de script, de asistentes de dirección, de maquillistas, de costureros, ahí esas funciones se repartieron y eso hizo que pudiéramos grabar en poco tiempo algo que podía llevar cuatro, cinco meses solamente de grabación. Al convite por el aniversario de Andante asisten el prestigioso Teatro Tuyo de las Tunas y el Guiñol Santiago que ahora lleva por nombre Proyecto Campanaba. Es inmenso el placer homenajear con esta obra ya que el maestro Fife creó toda la escenografía, todos los muñecos. Gracias a él nosotros estamos presentando esta obra Mi Nombre es Martina porque si no fuera por él y por la producción que él y Feliz Viamonte realizaron, no estaríamos aquí. Estamos aquí muy agradecidos, homenajeándolos a ellos por su 30 aniversario, que sé que ha sido bastante esfuerzo lo que ellos han hecho en nuestro país por el trabajo de teatro de figuras para niños jóvenes y adultos. El Grupo Andante es una referencia y es un elemento principal en el trabajo de los actores, de todo el trabajo que se está haciendo para niños y adultos, no solamente aquí en Vallamo, en Cuba, y para Latinoamérica y el mundo. Las celebraciones oficiales por los 30 años de fundado este destacado grupo se extenderán hasta el venidero 23 de diciembre, fecha en que habrán ofrecido a su público más de una veintena de presentaciones en homenaje a su nuevo cumpleaños. Andante surgió en 1991 y desde entonces honra el quehacer teatral granmense del que es ícono y referente. En Gran Maya, Gélin Pérez, Noticiero Cultural.